Bueno, cabe recordar que en el día de hoy se vencía la conciliación obligatoria por que había pasado un cuarto intermedio por el tema de Cerámica San Lorenzo. Recordemos que esta empresa quería en principio, había propuesto un despido aproximado de 68 operarios debido a la incorporación de maquinaria de última tecnología y algún trabajo distinto que sería dentro de la fábrica. Esta audiencia que se realizó esta mañana, estaban lógicamente los nuevos representantes que tiene la empresa, son los que vemos en pantalla y así también representantes del gremio local de ceramistas, de trabajadores de la cerámica, estaba Hugo de Franchi y también integrantes de la federación que nuclea estos sindicatos. Finalmente lo que pudimos saber a ciencia cierta es que de los 68 despidos que en principio serían 37 operarios se habrían acogido al sistema de retiro voluntario y quedan 19 operarios todavía que estarían en condiciones de despido pero que todavía están dentro de la planta. Hay que ver qué es lo que pasa con todo esto, seguramente puede haber novedades porque también tienen que definir esos 19, si algunos de esos pueden pasar, aceptarían o no el retiro voluntario. Pero es más de la mitad ya de lo que se esperaba, digamos, de lo que esperaba la empresa, ya 37 aceptaron el retiro voluntario y hay otros más que podrían hacerlo también. Podrían hacerlo, así que eso es lo que se está negociando en el Ministerio de Trabajo por parte del gremio, la federación y los representantes de la empresa. De la empresa, ahí lo vemos a Hugo de Franchi que ha vuelto, digamos, al frente de lo que ha sido el sindicato luego de un pequeñito problema de salud. Y también los delegados de Cerámica. Pero la otra novedad importante es con respecto a la situación de Valleviejo. Todos conocemos cuál era la difícil situación, los robos que hubo, una planta que los dueños habían desaparecido y no aparecieron nunca más y no se sabía qué era lo que iba a pasar. Lo que se conoció esta mañana es que habría un posible comprador de esta planta y que tendría el visto bueno de Augusto Colombo, que es uno de los dueños, dueño de esta cerámica Valleviejo. Así que aquí está la gran novedad, que habría un comprador interesado, ya habría estado en la planta. Esto está sujeto ahora a que el día jueves 28, personal técnico, algunos ingenieros, vendrían a verificar el estado de la planta, en qué condición estaría para lógicamente después hacer un ofrecimiento lógico por esta planta que hoy por hoy no se puede utilizar. No solamente se va a hacer un informe técnico, sino también se va a mantener una reunión con los operarios para saber y hacer rentable a esta empresa. Lo que sí te puedo decir es que desde el sector de los trabajadores vieron a través de un acta que se firmó en el Ministerio de Trabajo, muy avanzada la negociación para que este comprador empiece a trabajar en esta cerámica. Una luz de esperanza para los operarios. Sí, seguramente, porque ya al haber un interesado, lógicamente, ahora vienen las reuniones con operarios, con la federación, con el sindicato, y luego con las deudas grandes que tienen de LUD, de GAD, etc., para ver cómo se arma un combo de todo esto, cómo se arregla, y después, si el comprador le cierra el número, poder hacer la operación.